A mí me gusta cuando las mamitas hacen taca-taca-taca Oye, maduro, puñeta Venga, tira el reggaetó Oye, ahora es que esto se empieza a poner caliente Cuando te beso en el toto, 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 toto Dame contacto Dame contacto Dime sobalgo, dame contacto Dame, 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 dame... Damian Ezequiel, baby Damian Ezequiel Acá brilla mota sin joya, perro